Música ¿Dónde he visto eso? ¿Te has visto el vídeo ese? Buscarlo, buscarlo Ese que he puesto ahora está con joludo Música ¿Qué? ¿Lle un vídeo? Música Música Me va a saludar a la cámara Say hello to the camera Me va a saludar a la cámara Me va a saludar a la cámara Me va a saludar a la cámara Música Me va a saludar a la cámara Me va a saludar a la cámara Me va a saludar a la cámara Música Madre mía, pobre habitación Pobre cuarto de baño Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!